Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video, aquí en RetroGaming. En esta ocasión, vamos a conocer la historia de uno de los protagonistas de la saga de videojuegos, The King of Fighters. Él, puede dominar el fuego. Su nombre es, Kyo Kusanagi. Este guerrero, hizo su debut en The King of Fighters 94, y aunque en este mismo juego, también se encontraban otros personajes más reconocidos, tales como, Terry Bogart, y Mike Shiranui. Kyo, rápidamente se ganó el cariño del público en aquellos tiempos. Es por eso, que hoy vamos a saber sus orígenes. Sin más que agregar vamos a comenzar. En la antigüedad, existía un dios conocido como, Orochi, quien cuidaba el planeta desde su, creación. Un día, al ver que los humanos estaban acabando con la naturaleza, empieza a, asesinar a todos sin piedad. Así que, tres de los clanes más importantes en Japón deciden, hacerle frente, y formar una resistencia. Ellos son, los Kusanagi. Los Yasakami, y los, Yata. Estos unen fuerzas, y logran aprisionar a este dios, mediante un sello muy poderoso, y la paz reinó durante mucho tiempo. Pero como en cualquier historia, esta paz no duraría, para siempre. Ya que los seguidores del dios Orochi, estaban buscando a toda costa, dividir a las tres familias, y debilitar el sello. Así que para poder lograrlo, asesinan a, la esposa del jefe de los Yasakami, y les hacen creer que los verdaderos culpables fueron, los Kusanagi. Por este motivo, los Yasakami deciden hacer un pacto con el mismísimo, Orochi. Además, cambian su nombre a, Yagami, y su fuego interior cambia a un color oscuro. Es así como, las tres familias permanecen en conflicto durante más de 600 años. En la actualidad, los, últimos descendientes de estos clanes son, Yori Yagami. Chizuru Yata, y el protagonista de, esta historia, Kyo Kusanagi. Hijo de Saishio, y Shizuka Kusanagi. Kyo es un joven con un, talento innato para las artes marciales, además de aprender en muy poco tiempo la, habilidad de manipular el fuego, un poder que se lleva en la sangre, y no se puede pasar o, transmitir. Nuestro protagonista supera rápidamente a su padre a la edad de 15 años, así, que a los 21, deciden otorgarle el liderazgo del clan. Un mes después, el padre de Kyo, desaparecería misteriosamente, y durante un tiempo, este, se creería muerto. Un día, el clan, recibe una invitación para un torneo, organizado por un, empresario muy poderoso, y millonario, llamado, Rugal Bernstein. Así que Kyo, arma un, pequeño torneo, y convoca a los mejores guerreros de su clan, para ver, quien lo, acompañaría a ese evento. De entre todos, se destacan dos jóvenes peleadores de nombre, Goro Diamond, un experto en combates cuerpo a cuerpo, y, Benimaru Nikaido. Un maestro en la, manipulación de la energía eléctrica. Es así como el equipo de Japón, participa en el, torneo, y fácilmente llegan a las finales, posteriormente una secretaria de nombre, Matu, los invita a pasar a la oficina de Rugal para hablar con ellos, y felicitarlos por su gran, hazaña. Al llegar, Kyo encuentra a su padre con heridas mortales, este le confiesa que todo, este tiempo se encontraba viajando, en búsqueda de los mejores peleadores, para probarse, a sí mismo. Hasta que un día, le tocó enfrentarse con, Rugal, pero Saishio, no fue lo suficientemente, fuerte, y sería él, el que terminaría muy mal herido. Después de escuchar esto, Kyo le pide, a sus compañeros que se lleven a su padre fuera de aquí. Pero antes de que hicieran, cualquier movimiento, Rugal encierra a Diamond, y, a Benimaru, para que esta batalla, solo, sea entre Kyo, y Rugal, es así como, comenzaría el combate. Después de una intensa pelea, el joven guerrero logra vencer a su rival, y libera a sus, compañeros, cuando ya se disponían a marcharse, un frustrado y malherido Rugal activa la, autodestrucción. Nuestros héroes apenas logran escapar, pero lamentablemente para el padre, de Kyo, ya es demasiado tarde, Saishio, muere. Un año después, reciben una nueva invitación para otro torneo de, The King of Fighters, esta, es entregada por una secretaria, quien les dice que Rugal, logró sobrevivir a la, explosión, y que está listo para acabar con ellos. Kyo, y sus amigos nuevamente llegan a, las instancias finales, pero se encuentran con la sorpresa de que el papá de Kyo, está con, vida, y que además, le lavaron el cerebro. Sin pensarlo, Rugal le da la orden de aniquilar, a su hijo sin piedad, Kyo, al no tener otra alternativa, decide enfrentarlo, a pesar de, esto, lograría ganarle. Más tarde, nuestro protagonista reta a este villano. Sin embargo, Rugal no es el mismo, ya que ha obtenido una parte de los poderes de Orochi, incrementando, sus habilidades a un nivel monstruoso. Es así como se transforma en, Omega Rugal. Después, de una impresionante batalla, Kyo encuentra su punto débil, esto hace que Rugal no soporte, el inmenso poder de Orochi, y su cuerpo explota en frente de todos. Más tarde, el papá de Kyo, sana de sus heridas, y recupera la conciencia, para regresar a, su hogar. La amenaza de Rugal, había quedado atrás, pero un nuevo enemigo se aproximaba, los seguidores de Orochi, habían intentado revivir a esta deidad. Por su parte, Kyo recibe, la visita de Chizuru Yata, quien le comunica, que los sirvientes de Orochi, estaban muy, cerca de traerlo de regreso. También le dice, que los tres clanes, deben de unir sus fuerzas, como ya lo habían hecho en el pasado. Al principio, Yori, se reusa a luchar junto a Kyo, pero Chizuru, los convence, y van en busca de la secta. Unidos, logran derrotar a todos, los seguidores de Orochi, incluyendo al sacerdote principal llamado, Gainitz. Este sujeto, es capaz de controlar el aire, a voluntad. Sin embargo, al igual que Rugal, este termina, siendo derrotado. Al final, Chizuru les advierte que esto, es solo el comienzo, que hay más personas que, tratarán de revivir a Orochi. Además les dice, que solamente podrán impedirlo, si Kyo, une, fuerzas con Yori. Nuestro protagonista, no le da mucha importancia a las palabras de, Chizuru. Y se va a recorrer el mundo, en su camino conoce a una chica de nombre, Yuki, y, rápidamente se enamora de ella. Pero algo ocurre, y sus caminos se dividen. Tiempo después, conoce a un joven peleador llamado, Shingo, que es gran fanático de Kyo, desde que lo vio, en televisión, luchando contra Gainitz, en el torneo 96. Más tarde le pide que se, convierta en su maestro, Kyo acepta, y le enseña todas sus técnicas, a excepción de la, habilidad para controlar el fuego. Ya que, como ya lo había dicho desde el principio, esta, habilidad solo se adquiere en el nacimiento, y no se puede aprender, ni transmitir. Al siguiente año, una empresa de televisión, convierte el torneo de, The King of Fighters, en un evento mundial, similar a los Juegos Olímpicos. Esto, es aprovechado por los, seguidores de Orochi, quienes raptan a Yuki, para ofrecerla como sacrificio, y que este, tome su cuerpo. Kyo al escuchar esto, une fuerzas con Yori, y Chizuru, e interrumpen el, ritual. En este momento Orochi, se ve forzado a poseer a uno de sus sirvientes. Los tres, peleadores, usan sus habilidades combinadas y atacan a Orochi, logrando debilitarlo. Este, al verse acorralado, utiliza como último recurso, un conjuro para despertar un estado en, Yori, conocido como, Disturbio de la Sangre. Esta alteración, te lleva a tener un nivel, muy alto de agresividad, además de darte fuerza sobrehumana. Esto solo les afecta a los, descendientes directos del dios. Orochi, aprovecha esto, para acabar con Kyo, y Chizuru. Sin embargo, Yori logra controlar todo ese poder, y lo usa para sujetarlo del cuello. Mientras Kyo lo remata, y Chizuru lo encierra con un sello muy poderoso. Es así como la, amenaza de Orochi, por fin había terminado. Más tarde, Kyo regresaría a casa, para seguir entrenando, y estar preparado, por si un, nuevo enemigo se presenta. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like, y de suscribirte, además de, activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te, dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Por mi parte eso es todo, muchas gracias. Bye.